Se acabó el relajo, se acabó el mundo, que suenen las trompetas del juicio. ¡Ya no lo cuidero! O trompetero, o trompetero, o trompetero del juicio final. Saca la panza, toca la trompa, con la balanza del bien y del mal. Los angelitos tocando pitos, meten en filas al vil pegador. Los millonarios llevan las marcas de extorsionistas del trabajador. Los patos machos tiemblan de espanto, mientras los manzos van junto al señor. Y los jefotes, nadando en llanto, van al garete sin vela y motor. Los limosneros, del mundo entero, pasan bailando un merengue, riquiabú. Los extremistas, y prestamistas, van al infierno pa' morir quemar. Los malhechores, y los serviles, quieren fugarse en un tremendo avión. Mata al diablo, con su tridente, le pincha el fondillo y lo mete al fogón. Los patos machos, ¡hey! Tiemblan de espanto, mientras los manzos van junto al señor. Y los jefotes, nadando en llanto, van al garete sin vela y motor, fiesta pa' los pobres. ¡Uh! Ya se hablaron los humildes. En fin, como dije ahorita, no se salva a nadie. ¡Nadie! Los anarquistas, y terroristas, esconden bombas en su pantalón. Y los dinayes, esos greyuces, son torturados con agua y jabón. Los demagogos, politiqueros, de charlatanes, vienen pidiendo perdón. Más sale el diablo, con su tridente, le pincha el fondillo y lo mete al fogón. Los patos machos, tiemblan de espanto, mientras los manzos van junto al señor. Y los jefotes, nadando en llanto, van al garete sin vela y motor. Más sale el diablo. Más sale el diablo. ¡Suscríbete al canal! LOS DE LAS utterly izasterada. Gracias.